Ahorita nosotros seguimos moviéndonos en arenas muy inestables. Nos ha tocado una gestión muy complicada, de pocos recursos económicos, que los hemos tenido que gestionar con mucho esfuerzo para poner en ejecución obras grandes que nadie se atrevería a gestionar en la región arequipa. Y también el problema de la corrupción, de Odebes, que ha salpicado a muchas empresas, aunado a esta inestabilidad política, sin duda no deja de preocuparnos, pero yo solamente les puedo garantizar que estamos mirando hacia adelante y haciendo todos los esfuerzos desde nuestra gestión para cumplir las metas. Debemos destacar, hemos disminuido en 10 puntos porcentuales la anemia. Eso es un logro importantísimo que espero que la siguiente gestión no continúe. Hemos subido a segundo lugar en educación en el índice de competitividad. Entonces hay muestras concretas de lo que se viene trabajando y en eso estamos. ¿Cuál sería la cosa? ¿Cuál sería la cosa?